Hola a todos, yo soy Isabel, ella es Dora. Bienvenidos una vez más a nuestro canal La Familia Karina Malimá. Hoy vamos a ver paso a paso cómo enseñar a tu perro a sentarse y cómo no debes hacerlo. Antes de nada, os animamos a suscribiros a nuestro canal para que no os perdáis nada y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. ¡Adelante intro! Antes de comenzar, no olvides preparar tu bolsa portapremios. Recuerda que como ya dijimos en anteriores vídeos, vamos a basar la educación de nuestro perro en respuestas positivos. El uso de la correa es opcional. Solo la usaremos para que el perro no se aleje de nosotros. No, vamos a usarla para dar tirones. Por supuesto no uses collares de castigo, no es para nada necesario. Y desde luego no uses ningún tipo de fuerza, ni empujes u obligues al perro, ni siquiera dando tirones. Comenzamos. Enseñar la acción. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Realiza un movimiento en arco hacia arriba y hacia atrás. Esto hará que tu perro levante su cabeza siguiendo la mano y sentándose. ¡Muy bien! Introducir el comando. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Di el comando SIT y realiza el movimiento en arco. Cuando tu perro se siente correctamente, di muy bien y premio. SIT. ¡Muy bien! Eliminar el premio de la mano. Haz como que coges un premio con la mano y realiza el mismo movimiento en arco. Cuando tu perro se siente correctamente, di muy bien y premio. SIT. ¡Muy bien! Es momento de intentar ver si tu perro, con solo decir el comando, se sienta. Di el comando SIT. Si tu perro no se sienta, no te preocupes y realiza algún tiempo más el paso anterior. SIT. Si tu perro se sienta, di muy bien y premio. SIT. ¡Muy bien! Pues listo, ya tienes todos los pasos para enseñar a tu perro el sentado. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, no te olvides de compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y comenta. Comparte, suscríbete, suno, suscríbete y comenta. Si te ha gustado este video, dale a like, comenta, comparte y suscríbete. No, 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 no.